Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos por ahí? Mi nombre es Rami God y ustedes saben que este es mi canal. Y en la sección sin nombre, que es el especial siempre que esté el espacio, que utilizo para comentar algunas noticias y todas las cosas y demases que suceden en el mundo del entretenimiento y otros lugares, llega otra edición de noticias. Esto tiene que ver con la CinemaCon, que se está presentando en este mismo momento. Hemos tenido los paneles en estas horas de Paramount y de Disney. Y obviamente vinieron noticias del lado de Deadpool and Wolverine. Primero, ahí están viendo, el arte promocional que está apareciendo ya de la película, que allá, por ejemplo, en el anterior video les conté las primeras imágenes oficiales de Wolverine, de Hugh Jackman, con el traje y la máscara. Y ahora vemos lo que va a ser el Deadpool Corps. Aparentemente este grupo que va a acompañar, multiversal, a Deadpool, a Wade Wilson, a nuestro Ryan Reynolds, a través de esta película. Y ahí ven justamente el grupito este que está ahí, que es Dogpool, que es un perrito, Kidpool, un niño, Headpool, que es una cabecita, y el otro no me acuerdo cuál era. Y bueno, está el tema que se dice que va a estar también Lady Deadpool, que bueno, yo creo que va a ser Ryan Reynolds con peluca. Ahí tienen un ejemplo, porque Headpool fue la cabeza que aparecía en Marvel Zombies, se dice que es la cabeza que corta justamente Wolverine cuando pelea contra este clon, en Wolverine Origins. Así que bueno, ahí tienen, ahí tienen un poco de este arte. Y obviamente se dio hoy el panel de Deadpool and Wolverine en CinemaCon. Y ahí lo que menciona este clip, este tweet, nos dice que en el clip de Deadpool and Wolverine, el Deadpool de Ryan Reynolds vio por primera vez a Wolverine romper la cuarta pared. Ante este evento dijo, siento mi polla vibrar. Pepe, pepe, pepe. ¿A qué va esto? Porque parece que fue antes de cuando arrancaba el panel, salió un clip de ellos dos, de Deadpool y Wolverine, que estaban hablando un montón de cosas, y hablando cosas de la vida. Y en un momento Hugh Jackman mira al público, porque siente un sonido de un celular. Dice, pero ¿por qué no guarda el celular? Y empieza como a putear. No, usted va a decir, eh, gato amargo, uh, gato mulo, mulo. Entonces, es como que Deadpool dice, uy, uy, me pongo loco. Bueno, ese momento sería el resumen del primer footage que apareció ahí en la CinemaCon. Digamos, donde vemos que Deadpool va a romper la cuarta pared también. Así que vamos a tener montones de memes, montones de clips de esto. Imagínense cuando salga la película. Cuando todo el mundo se esté quejando de la película, decepciona a todo el mundo. Ah, pero ¿se acuerdan de esa escena? Bueno, bien. Otro. Bueno, se proyectó también unos minutos de metraje. Unos minutos, aparentemente, de algunas secuencias de la película. Donde hay algunas novedades, algunos detalles sobre el argumento. Acá, por ejemplo, nos dice. Deadpool ha sido elegido para salvar la línea de tiempo sagrada. Acuérdense de estas reglas que impuso la TVA en Loki, en la temporada 1 y 2. Ha sido elegido para salvar la línea de tiempo sagrada de una posible amenaza inminente. Que esa es Cassandra Webb. ¿No? O Cassandra Nova. Depende de cuál Cassandra quiera. La telaraña de Cassandra. Esto según el agente Paradox de la TVA. Que este Matthew McFadden, que les conté a ustedes, que era el actor de Sucession, que está en un montón de películas también. ¿Esto significa que habrá muchos cameos gratuitos? Le responde Deadpool. Bueno, ahí tienen. Otro. En el video, en este clip, nos mostraron una versión de esta, otra versión de esta toma. De esta que sale en el tráiler. Que se está como rascando. Pero acá está como con Deadpool de espalda en pose sexy. O sea, mostrando las nalgas. Las nylon. Sale del elevador. Y dice que el sastre es un predator sensual. Es un predator. No, viene del... Es un yauja. Y agradece a Paradox las katanas de Adamantium. Detalle. Pequeño detalle de esto. Esto lo tiene antes Deadpool. Porque yo recuerdo en X-Men Origins Wolverine. Que ahí parecía Ryan Reynolds con las katanas. Y que después lo hemos visto incluso en sus dos películas. No sé si realmente usaba katanas de Adamantium. Si esto es nuevo. O si en todo caso esto lo retoman para esta película. Es porque claro. Deadpool se va a topar con un montón de variantes de Wolverine. Seguramente algunas buenas y algunas malas. Y hay, de hecho, hay una foto de detrás de escena. Donde el propio Deadpool le corta la cabeza a Sabretut. Que no tiene, digamos, esqueleto de Adamantium. Pero uno puede decir que está dentro de lo que es el mundo de Wolverine. Entonces, tal vez con esto te expliquen, te justifiquen. Que Deadpool pueda cortar Adamantium. O sea, puede cortar las garras tal vez de Wolverine. En alguna de estas batallas. Acuérdense que hay una batalla muy memeable. Que se filtraron las imágenes de esto. Donde está peleando con Hugh Jackman. Con el traje amarillo. Entonces, bueno. Por ahí podemos entender por dónde puede ir la historia. Que Deadpool va a estar reforzado con estas katanas de Adamantium. Que la verdad, yo les digo. No recurso en las películas donde lo decían. La verdad no lo tengo ahora presente. Otra. Paradox. El agente Paradox. La sagrada línea de tiempo puede necesitar ser vengada. Avenge. Deadpool. Eso es lo que había contado recién como una traducción. Bueno, ahí hay referencias a Avengers. Kevin Feige. Estuvo presente. Dice que Deadpool en Wolverine será jodidamente increíble. Fucking amazing. Puedo decir eso. Tiene calificación R. Confirmado tiene calificación R. O sea, en orden. Este sería el primer proyecto del MCU categoría R. Porque tuvimos Echo. La serie esta que salió a comienzos de año. ¿Se acuerdan de Echo? Que tiene la crítica en este canal. Que tenía un rating para audiencias maduras. Para maduras. Entonces tenía un poquito más de sangre. Un poquito más de contenido. Un poco más violento. Pero no era una categoría R. Podemos decir incluso que X-Men 97. Tiene momentos también un poco más adultos. Y otros productos también. Pero parece que esta película va a ser la primer puerta del MCU de Marvel Studios. Estuve jugando con esta idea de hacer una película de calificación R. Ahora hay que pensar esto. ¿Nos estará mintiendo, Feige? ¿Será que la película tiene apenas un par de fucks? ¿Y listo? Bien. The Deadpool and Wolverine footage from CinemaCon includes Wade retired from Deadpool. Nos muestra el resto del material que salió que Wade Wilson ya está retirado de hacer Deadpool. Está soltero. Esto me pareció medio raro. Luego nos corta al cumpleaños que esto muestra en el trailer donde está justamente Vanessa. Y ahí en un momento donde Wade le habla a la abuelita. A la abuelita ciega. A Blin Al. Hey, la cocaína es... One thing Feige says is off limits. O sea, Kevin Feige me dice que la cocaína no se toca. No, no, no. Con eso no se jode. Bueno. Entonces, esto me llamó la atención. Obviamente el material que le mostraron acá al público. Me da la sensación también que puede llegar a ser un material solamente para este público. Tal vez mucho de esto no sea de la película. Ustedes recuerden un poco, vamos a trasladarlo atrás en el tiempo, a 2013. Cuando se presentó el primer trailer de Guardians of the Galaxy. Los Guardianes de la Galaxia, de James Gunn. Qué famoso ese footage porque nunca salió a la luz oficialmente. Nunca. Y había tomas diferentes de la película del original. Tomas con efectos sin terminar y todo lo demás, ¿no? Eso nunca salió. Entonces, esto que nos están mostrando acá, tal vez son unos clips funi, graciosos para el público en vivo. Pero sí me llama la atención que esté separado Wade Wilson acá. Después de todo lo que pasó con Vanessa, que la revivió. No usó el aparatito este para viajar en el tiempo, ¿no? Tigo, habrá que ver esto cómo funciona en la peli. Yo, como les dije en ese video cuando hice la reacción al trailer. A ver, me parece que estos personajes de la vida de Elgo. Está Shatterstar ahí también. Está Coloso. Está Blinale. Está, obviamente, está Yukio. Y estaba Negasonic. Me parece que la mayoría de estos personajes va a aparecer poquito en la película. A lo sumo, sí, Vanessa. Tal vez sea dominó. Tal vez en la peli. Tal vez tenga otro rol acá. Pero, pero bueno. Bueno, ¿qué más queda? En un momento también Deadpool dice, chupa a la Fox. Me voy a Disney Island y ya. Cuidado. Cuidado, güey, que te chupan. Bueno, otro. Y esta es por ahí la parte más interesante. No pongo spoiler porque esto todavía es una noticia. Son noticias que están saliendo. No es un spoiler. Pero esto te está confirmando que Chris Hemsworth está en Deadpool and Wolverine. Thor. Thor es uno de los actores confirmados también que aparece en esta película. El metraje mostrado en la CinemaCon presenta un clip de Thor llorando sobre el cuerpo de Deadpool. Eso sucederá en un futuro lejano, le dice Paradox. Ahora, uno puede entender que tal vez este material donde te muestra que Thor está llorando frente al cuerpo de Wade sea reutilización de algún material de, por ejemplo, Thor de Dark World, la segunda, donde Loki supuestamente moría. Se hacía pasar, se hacía dar por muerto para tomar después el Asgard. Entonces, tal vez sea un juego acá que te están mostrando las pantallas. Acuérdense que hay un montón de acá donde te muestran las pantallas. Y ahí justamente Wade ve el MCU, ¿no? El Avengers Age of Ultron. Ve un montón de, ve el clip del Capitán América. Lo que cabe que sea una reutilización de material. Pero bueno, al menos tenemos ya confirmado a Chris Hemsworth que aparece. Habrá que ver en qué tipo de situación. Y obviamente te dice acá, eso sucederá en un futuro lejano. ¿Será un mini spoiler de esta película? No lo sabemos. Otro detalle, que esto no lo tengo acá en imágenes. Se dice también que uno de los plot points de la película es que la situación multiversal acá te van a marcar que hay ciertos personajes en ciertas tierras o en ciertas líneas de tiempo que son únicos. Y si muere ese personaje en esa línea de tiempo esa línea de tiempo se va a la chingada. No me gusta la idea porque me parece que es atar demasiado al guión a demasiadas reglas muy como estrictas y yo creo que acá el tema del multiverso especialmente el contexto de Deadpool debería ser más un contexto más funny más entretenido y no hacerlo más complicado porque me parece que es un problema que tiene este plot del multiverso que han querido mostrar en Marvel Studios desde la fase 4 para acá y que todavía no ha pegado mucho en el público. Obviamente vengan los números también no ha pegado tanto. Me parece porque lo han hecho demasiado estricto y también las reglas se contradicen un poco con lo que pasó con Loki lo que pasó en Doctor Strange en The Multiverse of Madness no van de la mano una con la otra y acá parece que van a presentar una historia distinta. Así que bueno, lo de What If también. Bien. Continuando con algo más de Marvel Studios se presentó simplemente el título y el logo de Thunderbolts con un truquito una trampa. Ahí ven el título totalmente aburrido una font barata no quieren gastar ni siquiera en esto ahora no hay plata pero el detalle es que sale el año que viene esto Thunderbolts es para el 2025 acuérdate Deadpool Wolverine viene este año 2024 y Thunderbolts ese título que ven ahí tiene un asterisco al final según Kevin Feige este es un detalle que se va a revelar más adelante ¿por qué tiene ese asterisco? bien es el asterisco de Zack Snyder que todavía lo debe tener bastante roto a esta altura no hablando conmigo mismo me digo a mí mismo no, no, no es eso no es Zack Snyder llorando por el trasero en este caso hay un rumor pequeños rumores se han hablado de esta película Thunderbolts que está actualmente en proceso de filmación está Francis Pugh que presentó un video hace unas semanas del set y todo esto se dice que puede llegar a haber un cambio de título no creo que ya cambie Thunderbolts pero si tal vez sea Thunderbolts y algo Thunderbolts versus Thunderbolts presenta algo recuerden esto en esta película va a estar Sentry va a debutar el Sentry el Vigía y no sé por qué no sé por qué tengo una pequeña leve sospecha que algo tiene que ver los mutantes acá o Wolverine o el proyecto Arma X porque si vamos a pensar un poquito cuál era el plot original de esto de Thunderbolts se decía que los Thunderbolts iban a estar involucrados en una plot por el tema del celestial Tiamut que está congelado está en el medio del océano ese metal se dice hace un tiempo que el metal es adamantium lo van a reconocer como adamantium en la película y que muchas naciones van a querer quedarse con ese adamantium y tal vez que a este celestial lo renombren como Genoya eso ya me parece un poquito ahora viendo cómo viene la cosa me parece un poquito exagerado pero tal vez sea esta idea de robar el material sacar al celestial ahí del centro del océano estudiarlo y los Thunderbolts va a ser esta unidad que envía Valentina Allegro de la Fontaine que es Julia Dreyfus los va a mandar allá está el US Agent Ghost que va a tener un traje nuevo va a estar Winter Soldier pero poco tiempo parece Bucky va a estar muy poco en esta película Baron Semo no va a estar no estaría Daniel Brühl acá y bueno va a estar obviamente Red Guardian va a estar Yelena Veloba y otros personajes más también y yo creo que acá puede haber algo con eso tal vez sea bienvenidos a Arma X digo el proyecto Arma X porque si esto te terminan diciendo que al final el metal que tiene el celestial es adamantium y bueno tal vez estén contando el comienzo del estudio del proyecto Arma X para obtener el metal que le van a dar a Wolverine se viene Wolverine en el MCU se viene está ahí estábamos a punto de verlo y recuerden otra cosa esta C esta película Thunderbolt va a venir después de Deadpool y Wolverine cuando yo creo que Deadpool y Wolverine te van a dejar establecido que ya hay algunos mutantes en el MCU ya hay algunos mutantes los importantes ya seguramente te van a hacer una referencia a Storm te van a hacer una referencia a Sig a los Summers algo van a hacer acá porque ya ven como le viene la mano se acerca a los X-Men se acercan de a poco los mutantes vienen los mutantes otro tema en uno de los clips acá en unas partes de los clips que le pasaron acá de la película a la gente que fue a ver esta CinemaCon Deadpool le menciona el Secret Wars a Wolverine hoy se viene una Secret Wars así que bueno el Secret Wars es ya oficialmente el título de la última Avengers va a ser seguramente ese el título lo que está en duda es el anterior es la que era originalmente Kang Dynasty Kang Dynasty no se llama más así la película se está viendo todavía están viendo todavía no hay director confirmado tampoco está todo muy veremos esto ha habido un montón de rebright están reescribiendo mucho lo que es los pasos a seguir del MCU entendible porque bueno las últimas películas no han funcionado para nada entonces está bien tienen que frenar un poquito frenar un poco la moto y ver qué hacemos y vuelvo a repetir algo que lo voy a repetir en todos los vídeos cuando hable de Deadpool y Wolverine si esta película no funciona Kevin Feige se tiene que ir porque hasta acá llegamos Kevin hasta acá llegamos ya son demasiados momentos de dudas y bueno Deadpool me parece que es una gran herramienta que tiene el MCU para reanudar un poco el hype en el cine porque ya les voy a contar algo que pasa en la televisión hablando de cosas que no funcionan por ahora es Capitán América Brave New World la nueva película del Capitán América que ya va a tener a Sam Wilson a Anthony Mackie como el protagonista va a tener un nuevo Falcon que lo acompaña un Falcon latino no va a estar Bucky no va a aparecer Sebastián Stan en esa peli si va a estar Harrison Ford tomando el papel de el general Thunderbolt Ross Tadeus Ross que otro era de William Hart que falleció hace un par de años y ahora Harrison Ford nuestro querido Indiana Jones que tiene solamente tres películas va a ser el nuevo general Ross que ahora es el presidente de los de Estados Unidos está confirmado lo menciona en este pequeño metraje que pasaron a los asistentes al cinema confirmado Ford es el presidente de Estados Unidos de nuevo Ford otro presidente más que esto es un meme de las pistolas desnudas me parece creo que viene un chiste que hicieron en esa película bien y bueno acá te muestra dice que la escena nos muestra Sam Wilson en la Casa Blanca siendo atacado aparentemente por agentes ahí de la Casa Blanca un vistazo a Harrison Ford como el general Ross y una frase sobre cambiar el mundo un lugar mejor aparte de esto pasó esto en el clip donde el general Ross le menciona a Anthony Mackie que tiene que reconstruir los Avengers un punto totalmente asqueroso que no hayan tomado esta gente porque desde Endgame no hay un equipo de Avengers oficial están todos separados por diferentes razones porque murió alguno porque otro está de papá porque otro está retirado porque entonces también es lo que se dice hace mucho tiempo que esta película va a servir para rearmar los Avengers a futuro entonces tal vez tengamos un montón de cameos acá de gente inservible gente indeseable como Shihal como gente que ya no quiere ver a nadie otra cosa detalle que te contaron acá en este metraje en un momento hay un chiste sobre la apariencia de Harrison Ford Sam Wilson le dice algo así como que no te reconocí Ross y Harrison Ford le dice no bueno porque no tengo bigote ahora o sea aparentemente este general Ross no va a tener bigote lo cual es oprobioso ya habíamos pedido que cancelen esta película porque el detalle de esto es que sí Harrison Ford se va a transformar en el Hulk rojo no hubo material todavía no mostraron nada del Hulk rojo me parece que lo van a guardar para consagrar esta película aparentemente sale el año que viene saben que tuvo un montón de regrabaciones esto tiene un montón de problemas esta peli muchos problemas de guión muchos problemas de refilmación de set de action pieces de secuencias de acción tenía muchos problemas esta peli está muy mal esta peli están tapándola como pueden porque la verdad que ha sido público el problema que tiene esta película así que están refilmándola actualmente está el líder acá va a aparecer el líder que es el villano de Hulk sale acá el tipo Samuel Stearns el tipo en la vida civil y que después se vuelve el líder que está como potenciado por la radiación gamma se vuelve un tipo gigante la cabeza gigante y tiene un montón de planes para dominar la tierra y todo bueno está también la sociedad serpiente está también Diamond Buck sale un montón de personajes aparentemente la Madame Aydra y un montón de personajes que quedan dando vueltas acá que no saben bien qué va a pasar Rosa Salazar sale que es la chica de Alita está en esta película también estaría Seth Rollins el ex campeón de la WWE bueno rumores porque hace un tiempo se había dicho que no estaba más ahora sí está bueno saben cómo es la historia hoy en día otra cosa nos separamos de los superhéroes por ahora y nos vamos a otra parte del panel de Disney que esto abarcó la 20th Century Studios y a Alien Romulus que hace un mes aproximadamente comenté un poquito que me pareció el tráiler acá en un video y acá te dicen que dos clips de Alien Romulus se mostraron al público en la CinemaCon incluyendo facehuggers con efecto práctico y un chestburster o sea esto alguien que sale en el pecho y te revienta el pecho causando una sangrienta un sangriento accidente y que la nave genera un choque enorme o sea que una nave choque por un chestburster bueno eso me gusta obviamente está buscando retomar un poco Fede Alvarez está retomando un poco lo que era la película original con Stan Winston que estaba involucrado y un montón de gente de la vieja escuela de los efectos visuales de los efectos prácticos el maquillaje y todo esto que obviamente trabajaron con Ridley Scott y hicieron un clásico del cine en general como Alien así que bueno esto es lo que más o menos se sabe no se conoce si estos clips se van a alargar oficialmente lo más probable es que no lo más probable es que no hay descripciones por escrito de los clips pero nada más bueno ahí viene un poco lo que es el panel presentando Mufasa que no tengo a la más mínima ganas de ver que es una precuela del Rey León esta que hicieron en CGI no tengo la más mínima ganas de verla Moana 2 sale este año Moana animada con La Roca sale animada y acuérdense viene una live action de esto innecesario totalmente intensamente parte 2 también innecesario no me gustó La Roca hasta acá no me gusta la idea me encanta la primer película me hace 10 puntos pero no nada y ahí viene un poco el resto hay una película que está una nueva película de Jorgos Lantimos que también la tiene Searchlight Pictures que es parte de lo que es el conglomerado Disney así que también el planeta de los simbios la nueva también es parte de este grupo ahí viene un poquito el calendario de este año ven ahí tienen Kingdom of the Planet of the Apes primero Kind of Kindness es la película de Jorgos Inside Out 2 Young Woman at the Sea que esta película es con Daisy Ridley un drama Deadpool and Wolverine que es la película posiblemente que más expectativas le pone la gente esta de Disney Alien Romulus que la verdad estoy esperándola bastante hoy en día A Real Pain que no sé cuál es Moana 2 película animada de Disney animación y Mufasa esta que cero gane es un robo esta con Barry Jenkins dirige que se robó el Oscar de La La Land así que le tengo un odio tremendo ok bueno vamos a otro panel que es el panel de Paramount panel de Paramount que todavía sigue vivo Paramount increíble sigue todavía con las dos patitas caminando el primer adelanto de Gladiador 2 Gladiator 2 revela el viaje de Paul Mezcal que es el protagonista nominado al Oscar hace dos años para convertirse en Gladiador incluido el enfrentamiento contra un rinoceronte Pedro Pascal que está en todas y Paul Mezcal se enfrentan ambos muy ensangrentados así que está ahí viene película Ridley Scott sale este año qué complejo está la vida de Ridley después de Napoleón se dice que Napoleón el corte de cuatro horas que se planeó iba a sacar Apple TV no saldría cuánta plata han tirado ahí cuánta plata se perdió en el medio otro panel y esto es un poco super heroico a Live Action R Rated una Live Action calificación R de las Tortugas Ninja viene una nueva Live Action después de la película que produjo Michael Bay pero es sobre el Last Ronin el último Ronin bueno acá voy a ser un poquito justo yo el Last Ronin no lo he leído es un comic book salió hace un ¿cuánto fue esto? ¿un año fue? o fue esto creo fue el 2021 o el 2022 salió que te mostraba un futuro donde las Tortugas Ninja habían quedado como separadas y había uno que quedaba vivo y había una gran batalla en el futuro la película era un comic bien violento bien dramático y acá aplaudo no puedo hacer así pero bueno estoy aplaudiendo aplaudo esto que si hago una película las Tortugas Ninja calificación R para adultos es algo que hace mucho tiempo se debió hacer el comic book original de las Tortugas Ninja era para adultos era un comic violento sangriento y siempre fueron las Tortugas Ninja siempre fueron como orientadas un público de niños para chicos y el potencial que tienen las Tortugas Ninja va a ser un producto para un público un poquito más adulto yo lo voy a ver seguramente muchos chicos los pueden ver también no hay ningún problema y bueno ahí está vamos a ver qué tal sale yo la verdad el comic no lo he leído no les puedo decir es bueno es malo leí un poquito de tal si hay más o menos los spoilers de alguna cosa del comic no lo voy a contar acá pero bueno está bueno la última película no le fue tan bien en taquilla la que tiene acá la crítica la esta película salió el año pasado Mutant Mayhem no le fue tan bien pero bueno no estuvo mal la película tuvo algunas cositas que no me gustaron pero ya saben así que está y hablando de la insignia de Transformers la insignia de Paramount sería más correcto sería la palabra la insignia de Paramount Pictures estamos hablando de Transformers Transformers 1 Transformers 1 es una película de animación que va a salir el año que viene con las voces por ejemplo de Chris Hemsworth por ejemplo que va a ser Optimus Prime y va a haber otros actores también importantes relacionados al proyecto es una película animada se presentó también un clip de la película dice que está buena y está orientada de la época de la G1 la G1 con diseños bien clásicos de los personajes pero claro se confirmó algo que sí se veía venir y que pese a que no le fue bien a la última incluso a G.I. Joe tampoco Transformers Rise of the Beast nos presentaba el primer toque en live action en acción real entre Transformers y G.I. Joe y finalmente se confirmó que se está produciendo la película está en activa producción el crossover entre los Transformers y los G.I. Joe en los cómics actualmente está saliendo una miniserie ya hay varias miniseries esto creo que hubo en Marvel en Dark Horse en varias editoriales donde han ido pasando los derechos de la licencia han hecho el crossover de Hasbro porque Hasbro obviamente es el dueño de la franquicia que ha negociado los derechos para diferentes editoriales así que bueno Paramount va a producir finalmente Transformers y G.I. Joe ¿Para qué tal? aquí viene el elenco aquí si buscan un elenco bien fuerte de actores o buscan un elenco económico y depositan todo el presupuesto en los efectos visuales y qué hacen acá bueno Highlander y ustedes si saben un poquito mi gusto saben que Highlander le tengo mucho cariño viene el reinicio de Highlander un reboot esto también para el año que viene con Chad Stalhelski como director y con Henry Cavill como Connor McCloth de Clan McCloth que solo puede haber una y bueno pasó que hubo más de una película y no funcionaron pero dice Henry Cavill que presentó el trailer o el teaser de una película nueva con Guy Ritchie ya ha filmado tres películas con Guy Ritchie si ustedes pensaban que haberme visto buen trabajo con espada anteriormente no han visto nada aún está entrenando actualmente Henry Cavill con espada para hacer las escenas de riesgo escenas de acción de Highlander así que bueno vamos vamos Henry otra confirmación temporada 2 de Monarch Legacy of Monster que es la serie que produce Apple TV también sobre los monstruos de Godzilla del mundo del Monsterverso que bueno hace poquito salió Godzilla X-Kong o Godzilla y Kong de New Empire que le está yendo bien está teniendo buena aceptación del público no tiene tampoco competencia vamos a ser honestos no tiene nadie fuerte al frente está solo así que bueno está sacando su buen número está recaudando bien no se ha oficializado ninguna película nueva aún de Godzilla o King Kong no se ha dicho nada pero sí se renovó la serie segunda temporada algún momento voy a tratar de ver la serie tengo los capítulos acá pero no no la he podido ver sé más o menos de la que Godzilla sale un ratito King Kong sale un cameo hay algunos monstruos está Carl Russell está Wyatt Russell que son padre e hijo en la vida real y que uno hace la versión adulta del otro bien otra cosa bien de la nostalgia y bien del Hollywood que no tiene ideas es que vuelve a héroes vuelve esta serie que fue debutó en el 2006 con buen éxito de la mano de Tim Krink Krink no cringe fue su creador fue su productor su showrunner original en el 2006 fue una serie éxito sobre gente que tenía poderes y se volvía héroes y villanos había de todo había villanos y héroes tuvo un éxito importante en la primera temporada en la segunda bajó porque justo le agarró la huelga guionista en el 2007 y no se recuperó nunca nunca se recuperó la serie la serie de la segunda temporada duró menos de la mitad de capítulos la historia fue un desastre y ya la tercera que tuvo momentos simpáticos ya el rating fue bajando ya creativamente hizo un salto al vacío con un montón de cosas malas por ejemplo la resolución entre Peter Petrelli y Nathan contra Siler detrás de una puerta el propio Nathan Petrelli muriendo Siler sin poderes Milo Ventimiglia que era Peter Petrelli sin poderes la preponderancia de la actriz que era la porrista que era malísima pero bueno había que darle importancia porque en ese momento era novia de Milo Ventimiglia bueno cosa que pasó Giro Manacabura que también se volvió un poquito simp de mucha gente y Alil Arter que tenía como tres hermanas y se morían dos y quedaba viva una y no sé qué cosa mataron al villano este que era el padre de los Petrelli que era genial lo mataron de una forma asquerosa bueno muchos problemas que llevaron a la larga a la cuarta temporada después de la cuarta cancelarse duró cuatro temporadas la serie original pasó mucho tiempo en el Freezer hubo un reinicio que estaba Zachary Levi le fue mal como casi todo lo que hace Zachary Levi que me cae bien pero no tiene apego mucho con el público y ahora vuelve que va a ser ambientada unos años después de la serie original esto no sé si saca del canon al reinicio que hicieron hace poco a la continuación esta moderna pero bueno ahí está regresa con nuevos villanos parece con villanos de la época vieja no sé a quién que van a buscar la vieja de los Petrelli la madre que van a poner acá están todos muertos creo el tipo este Prison Break creo que se moría también el tipo del carnaval este el loco este así que no sé volverá alguno de los actores originales están los actores la mayoría está en mil o veinte y mil están todos activos el que tiene más trabajo es Zachary V que es un buen actor que hace la voz de robot en Invencible y va a volver como en Star Trek vuelve Star Trek a propósito de Paramount se están produciendo dos películas de Star Trek una precuela de la serie original y una nueva película de la línea de tiempo estaba Zachary V y estaba Chris Pine una nueva película Paramount está invirtiendo mucha plata todavía en Star Trek mucho dinero le pone viene una película con Michelle Gio también pero esa no tiene más que nada con la serie me parece una de las series que están ahora en transcurso así que bueno vuelve héroes yo les recomiendo la primera temporada si ustedes tienen ganas de ver algo interesante con super heroico que esto era más que nada como X-Men era como los mutantes sin trajes era como tener a Jubilee a Tormenta al profesor Charles Xavier pero sin trajes sin nada heroico hablando de hablando de los mutantes quería hacer un pequeño paréntesis acá porque son noticias las que más o menos estoy contándoles acá pero quería hacer como una especie de desagravio sería la palabra para el señor Bo De Mayo que es el showrunner y escritor de esta serie que está actualmente en transcurso que es X-Men 97 sale a través de Disney Plus que está haciendo un éxito yo estoy estoy al día estoy por el capítulo 5 es una maravilla es una masterpiece de cómo hacer una serie animada super heroica adulta lleno de fanservice entretenida dramática y con un montón de desarrollo de personaje bueno no sé si hacer medio spoiler acá porque yo creo que la mayoría si están viendo este video están viendo X-Men así que voy a hacer algún comentario simplemente se están dando cuenta de ahí un avance de lo que viene al futuro el escudo del Capitán América en qué contexto será esto ok bien ahí tiene un poquito de los capítulos que vienen ahora a partir del 5 que viene la continuación de este subtrama de Storm con Forge viene Bright Eyes que es una referencia a un personaje que apareció en el capítulo 5 voy a hacer un poquito de capcioso no voy a hacer mucho spoiler claro voy a mostrar alguna imagen seguramente que van a decir ah qué pasó ahí bueno no dice nada ustedes podrán hacer una una elucubración sobre esto y viene una trilogía de capítulos al final y seguro que dice Bo de Mayo el creador de X-Men 97 dice que el episodio 5 fue solamente nuestro precalentamiento y él relacionó esto a lo que pasó en el 9-11 que hasta ese punto Estados Unidos Norteamérica y su vida la vida de mucha gente era de una manera después eso cambió bastante y hace referencia con lo que pasó en el capítulo 5 fue un cataclismo fue tremendo fue esto hizo referencia con eso con lo que pasó con el 9-11 y también a muchas tragedias que hubo en diferentes momentos de Norteamérica a partir de esa época el creador de X-Men 97 que es Bo es gay es parte de la comunidad LGBT entonces él dice que fue a una disco durante mucho tiempo y ese disco tiempo después entró un loquito con un arma y mató un montón de gente entonces hizo referencia también a la masacre de Tulsa que de forma maligna lo contaron en Watchmen entonces te cuenta con esta serie con este capítulo particularmente lo injusto fue lo violento que pasó con la con la sociedad norteamericana en esa época y lo que dice también es el episodio 8 al 10 justamente son mi gran episodio te pone un hype increíble esto porque ahí ven una escena bueno increíble este momento yo les digo cuando termine la serie apenas termine voy a tener mi reseña acá completa me voy a dedicar largos minutos a hablarla porque cada capítulo da para hablar mucho pero hasta acá es fantástica la serie muy buena es muy buena referencias al por millón de un montón de personajes de los comic books fanservice algún fanservice equivocado ya lo voy a ya lo voy a analizar mucho más a futuro pero momentos dramáticos momentos bien de comic book bien bizarros de relaciones románticas de tríos cuadrángulos gente que no sabe bien qué quiere en su vida dónde va dónde viene gente del futuro gente del pasado de otras dimensiones bueno villanos súper OP héroes súper OP tremenda 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 serie mega recomendada no quiero contar tanto ahora no quiero hacer mucho ah qué pasó va a venir su momento la reseña pero quiere hacer un acto de desagravio defendiendo a este muchacho porque bueno muchos creadores de contenido muchos youtubers se pusieron a putearlo por cosas de no sé el culo de Rogue que no que cosas no binario de lo que era este tipo morfo morf montón de cosas de declaraciones por el propio WoW de mayo que después algunas cosas medio que no quedaron a ver vamos a decirlo bien claro vos ves la serie y no te está espetando la cara ah mirá vos racista vos que no te gusta esto mirá mirá la diversidad 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 lo hace de una forma orgánica y es muy difícil hoy en día hacer esto porque lamentablemente Hollywood y mucha parte de la industria no están de acuerdo no van de la mano con esto y te quieren meter su mensaje con el martillo en la cabeza y lo que hace BoW de mayo es intercalar todos estos mensajes de aceptación de diversidad sexual de minorías de todo lo que es la discriminación te lo pone de una forma orgánica dentro de la historia y que los personajes van evolucionando y van sufriendo estos temas y te va como metiendo en la historia y no hace falta que seas fanático de X-Men de la serie vieja yo por ejemplo no vi completa la serie original vi bastantes sagas pero no vi completo y me encanta esto esto es puro cómic tiene cómic a lo loco esto y se nota que este tipo es fanático en Twitter el tipo subió en X subió una carta hablando un poco de las inspiraciones para estos capítulos y me gustó mucho los puntos de vista que dejó este muchacho de como como que mentía mucho de lo que le había sufrido él como persona de la comunidad de la discriminación en todo lo que pasa con los mutantes que hasta cierto punto tienen una vida y tienen que evolucionar o mueren tienen que sentir el cambio de los tiempos de cómo este cachetazo que reciben de la realidad de una época que se termina porque esta serie está ambientada en los noventas está ambientada en los veintisiete literalmente entonces es un cachetazo que tiene esta gente porque los mutantes sufren ven un montón de pérdidas cambios en la vida familiar y todo esto excelente excelente lo que está haciendo este tipo esperemos que termine bien la serie estamos a la mitad puede irse al tacho todo y si puede pasar no creo a esta altura se te das cuenta que este tipo tiene como todo como como bien degramado es como un arquitecto lo que está haciendo y otro tema y habrán sabido que a este tipo lo despidieron él tiene escrita y producida dos temporadas o sea esta temporada está ya hecha la segunda tiene los guiones hechos y está producida también así que ahí confirmó por lo menos una temporada más espero que Disney recapacite y lo recontraste a menos que el despido que aún no se sabe por qué haya sido por algún tema de no sé de maltrato con los compañeros o con el equipo de producción pero me parece que si no me parece bastante discutible me parece muy discutible este despido de este muchacho ves que tiene talento para llevar adelante una de las franquicias más importantes de la historia de los comic books que con este pequeño muestra que te está haciendo con 5 capítulos de media hora cada uno te está mostrando que la fatiga de superhéroes no existe que cuando aparecen los personajes que vos querés ver te levanta como una locura esto como una pala te hace vamos arriba arriba y te aparecen los personajes que vos amás y Wolverine no sale casi acá pero los otros personajes brillan todos todos los personajes brillan acá entonces bueno habrá que ver qué sucede con este tema de cuando termina la temporada 1 yo creo que Disney tiene que anunciar la recontratación de este muchacho o ponerlo o tenerlo todavía contratado como un asesor tal vez no con los cargos que tenía ahora pero como un asesor creativo este muchacho Bo Di Maio presentó originalmente el primer guión para Blade y se había demorado mucho en presentar el guión en terminarlo y lo echaron bueno Blade todavía está ahí está congelada Blade no avanza entonces el proyecto está muy está muy congelado es como que no tiene fecha supuestamente para estreno pero no no hay viso de que mejore la situación así que vos querés este pequeño paréntesis también y hablar un poco de estos youtubers esta gente que también se puso a la huevada de que no esto es mega progresista y walk y que los X-Men no son walk tontería muchachos yo en mi parte si ustedes vieron me vieron hablar de esto yo lo único que marcaba es que las declaraciones previas de Bow de Mayo sobre temáticas que iba a tocar la serie daba la sensación que iba a ir por algún tema un poco más extremista con ciertos temas de ideología pero viendo el primer capítulo te das cuenta que nada que ver con lo que se sospechaba y lo de Rogue es patético gente de 30 años gente de 40 años con hijos haciendo videos sobre el culo de Rogue la verdad vergüenza ajena vergüenza ajena si ustedes hacen contenido hablando de miniatura mostrando el traste Rogue porque no tiene culo la verdad avergüencesse ustedes mismos es una vergüenza crezcan hagan crecer esto no sean tan estúpidos quiero decirlo nada más porque esta serie es como que seguramente mucha gente habrá dicho no es una mega progresista no es Disney denle una chance denle una chance no se van a arrepentir son fanáticos de X-Men la van a amar a la serie yo amo esta serie y acá también te muestra lo desperdiciado fueron estos personajes casi 20 años por Fox 20 años tiraron a la basura por Fox de los X-Men cuando te mostraron pequeñas migajas de personajes listo bueno vamos a pasar a la parte final vamos a la parte final esta parte final siempre la dedico al wrestling al pro wrestling al wrestling profesional un poquito de noticias raras rápidas que esto es el póster de Backlash que va a ser en Francia va a ser en se viene acá ahí está va a ser en Francia en un mes aproximadamente con Cody Rhodes con el título de WWE en el hombro ahí están las pesadillas pueden ser reales también ahí tienen justamente muy buen póster también se ve muy bien el campeonato en el hombro de Cody pero bueno calculo que este título también va a ser víctima de un cambio estético a futuro para cerrar qué sé yo no podía no hablar de esto no podía no hablar de esto yo soy fan de la lucha libre y yo veo trato de ver lo más que se puede de otras empresas también y bueno pasó algo con AEW ayer All Elite Wrestling que ya les conté acá un poco la historia que es una empresa pensada y creada entre algunos luchadores y Tony Khan Tony Khan que es el hijo de Shade Khan tipo millonario tiene el club de fútbol tiene el club de fútbol americano tiene de todo y el hijo está manejando AEW que es parte de Warner creo que sale a través de TNT esta empresa tiene 5 años ya de vida arrancó creada por Cody Rhodes Jericho los John Bucks y Kenny Omega principalmente después se volvió cada vez más grande más masivo llenaron Wembley reventaron Wembley y ese evento que fue el año pasado que fue el último evento de CM Punk tuvo un incidente que hasta el día de hoy no se conocían las imágenes y en la semana pasada en AEW los John Bucks que es un grupo de Nick y Matt Jackson que son oficialmente los vicepresidentes de la compañía de la parte creativa están llevando adelante un personaje de villanos y de que son los vicepresidentes de la compañía de televisión bueno la semana que viene vamos a mostrar el material que nunca se vio de All In que era este evento en Wembley donde se dice y esto pasó y se confirmó que detrás de escena CM Punk se vio involucrado en un problema en una pelea contra Jungle Boy que es ¿cómo es este tipo? creo que Jack Perry Jack Perry era el hijo de Luke Perry este actor que falleció hace un tiempo de 90 a 210 de Beverly Hills este chico se volvió luchador es pésimo es horrible no tiene look de nada es un nepo baby y este muchacho este chico en una lucha con Hook que es el hijo de Taz usó vidrio real hizo una movida un slam contra un vidrio de un auto y el vidrio era real y agarró el vidrio dijo real grass cry me a river a cámara cuando se fue al vestuario terminó la lucha fue al vestuario y venía la lucha de CM Punk contra Samoa Joe por el título de este título feca que tenía CM Punk y ahí increpó Jake Perry increpó a Tony Chabón y un montón de gente que estaba detrás de escena y ahí llegó CM Punk y se empezaron como a prepotear a pelearse y CM Punk lo agarró medio lo empujó él primero y lo agarra el cuello y lo separaron ahí y está Tony Khan de fondo sale ahí un poquito y medio que medio que lo putea CM Punk esto llevó al despido público de CM Punk esto lo conté en un video hace unos meses atrás cuando volvió CM Punk el año pasado a la WWE en noviembre públicamente lo despidieron a Punk porque se dice que Tony Khan dijo temí por mi vida temí por mi vida entonces uno decía ah le habrá tenido un puñetazo le habrá agarrado el cuello bien entenderán la locura de la lucha libre CM Punk se fue a la WWE y ahora como AEW tiene una racha de malos ratings de problemas de creativos hace mucho tiempo porque Tony Khan es el creativo booker principal el escritor principal de la empresa no tiene otro booker no tiene nadie más hay algunos luchadores que colaboran en hacer sus propias promos pero nada más hay un duelo de egos impresionante en esta empresa anunciaron que se iba a publicar se iban a hacer público el material donde de ese día en Wembley para un tema de una historia que tienen los John Bucks con otro equipo el tema es que mostraron este footage ahí nomás de inmediato hubo una reacción online de fanáticos de AEW de fanáticos de WWE de fanáticos en general de la lucha libre en contra de lo que hizo la empresa porque publicaron esto para generar un número de rating pedorro que no le genera nada a la empresa nada porque los John Bucks están involucrados en una rivalidad con otro equipo FTR el Revival que estuvo en WWE también que en historia eran amigos de CM Punk y fuera de escena también eran amigos de CM Punk están involucrados en esta historia no es una historia por el título mundial no es una historia de las principales de la empresa la empresa no está en su mejor momento porque aparte viene WWE con Wrestlemania fue un mega éxito económico de fanaticada el público está contento con lo que pasó en Wrestlemania y esta gente quiere hacer esto como diciendo ah mirá 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 lo que tengo tengo el material de CM Punk y mostraron esto y le rebotó en contra la gente se le volvió en contra de AEW que es esta huevada y esto recordó un poco lo que pasó hace mucho tiempo atrás con WCW World Championship Wrestling que era la gran compañía de lucha libre en Norteamérica hasta que se cayó por su propio peso y WDF la WWF que después se volvió la WWE se volvió la más grande y WCW tuvo un montón es muy largo esto obviamente voy a hacer un resumen pero tuvo un montón de problemas de este estilo problemas creativos que lo llevaron a la pantalla a la televisión como diciendo mira que reales que somos y Hal Hogan tenía problemas con el booker con el escritor de la empresa y lo decía en público un desastre fue WCW los últimos años de la empresa fue el desastre al diablo fue la empresa y la compró WWE a mitad de pre se la compró en 2001 entonces mucha gente compara esto lo que pasó ayer con todos los últimos años de la WCW y ahí ven un poco ahora dice que AEW estaba bajando videos de su propio material o sea este material que sale ahí lo sacaron en su show en vivo ayer Dynamite salió el material este de 100 pan que un minuto apenas sin audio y después lo pasaron en televisión y después en su propio canal de YouTube no lo pueden pasar ya ya no lo pueden pasar en ningún lado lo bajaron por copyright su propia demanda de copyright tuvieron no se entiende el tema o sea ellos mismos quisieron hacerse los locos los malos los hardcore vamos a tirarle mierda ya les voy a contar por qué viene esta respuesta por qué viene este ataque y les rebotó en contra porque también pasó esto es muy gracioso que en la arena en el estadio donde estaban haciendo el show la fanaticada que es muy es muy pasional de AEW que es muy tiene un espíritu indie empezó a gritar por CM Punk CM Punk CM Punk lo que generó un efecto contrario porque al fin y al cabo te querían mostrar el material que CM Punk te querían mostrar como un loco un violento y ahí te dice que la gente que filmaba estaba filmando videos ahí estaba en vivo filmando le bajaron los videos también de YouTube ahí está a ver las reacciones del público a todo esto ¿por qué se daba esta situación? ¿por qué se dio esta situación de AEW pegándole a Punk? en la semana de WrestleMania esta fue la semana previo los días previos al evento CM Punk dio una entrevista con Ariel Elwani y habló de su despido de AEW y justamente contó esto de que AEW es una empresa que no tiene un jefe tiene un gran tipo al frente que no busca ganar plata que solamente busca ser amigo y hacer solamente estos spots así raros de romper cosas y todo bien mucho ego que este Jack Perry fue un pelotudo básicamente que ese tipo le dijo che no lo hagas según él Punk 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 es bastante mentiroso ¿saben el video que yo hice acá? yo le dije claro que el tipo es un mentiroso no hay que creerle tampoco todo a Punk es un tipo malo pero claro en AEW como no tiene nadie que lo agarre el cuello y diga che no jodas estaba desatado Punk estaba full ego le dieron un show propio al tipo para que busque lo maneje como él quería con sus amigos y le rebotó en contra de AEW porque no tiene jefe no tiene un tipo fuerte esa empresa entonces el tipo hacía lo que quería y así le fue se desbordó el ego el tipo el tipo es un loco y aparte tiene un montón de boludas a la vuelta este Perry este Jungle Boy para colmo entonces ahí se dio todo este el tipo lo bardeó a la empresa la tiró bajo tierra AEW de la poca profesionalismo que tiene comparándola obviamente con WWE y WWE tiene obviamente tiene muchísimos problemas todo el tiempo lo digo acá pero es más profesional tiene una forma de tratar estas cosas para adentro hay jefes acá 100 punks hasta ahora no está haciendo lío el tipo en WWE porque tiene a Triple H y a Nick Khan que no tiene nada que ver con Tony Khan otro tipo que es amigo de la roca son los tipos que están arriba de él no va a joder punk ahora y si jode le van a pegar una pata al culo y aparte es su última chance punk ya en la lucha libre es su última chance si lo echan acá ya está listo no vuelve más entonces fue una reacción de niño de infante esta tontería que hizo porque según lo que se dice fue Tony Khan el que dijo vamos a hacer esto otros dicen los John Bucks fueron porque John Bucks tuvieron una pelea también con Punk en su momento detrás de escena con Kenny Omega o sea vienen unas peleas de hace un tiempo ya atrás pero esto no genera nada a la empresa no le genera nada un pequeño número de rating nada más pero no le genera nada de ingreso y bueno ahí está una comparación esto fue en 2019 donde el propio Tony Khan decía la caída de WCW se produjo porque contrataban a mucha gente por mucho dinero no le podés pagar 100.000 dólares a cada luchador solo porque es bueno porque si no tirás a la quiebra y no generarás ingresos algo que no está llevando adelante el propio Khan ahora ha contratado un montón de gente y hay gente que ni siquiera aparece en televisión Razer por ejemplo Miro no aparece en tele y hace mucho tiempo le estaban pagando el tipo no aparece nunca y bueno también se ve un segmento donde Will Osprey le tiró a Triple H pero bueno son cosas un poco más ya otro tema que también dice que fue Tony Khan el de la idea que Tony Khan le dijo a a Will Osprey que haga ese segmento tirándole mierda a Triple H entonces vean las locuras que tiene esta lucha libre de un montón de ego y gente que no está capacitada para manejar una empresa millonaria y ojo hay que decir algo para ir cerrando la ley monetariamente no está mal la empresa está estable creo que Warner y TNT están como conformes según ellos con los números de la empresa pero no le está yendo bien digamos lo que se esperaba y está como no ha crecido el público es un público muy nicho en cambio WWE va a buscar a los chicos va a buscar a los niños va a buscar a la gente nueva busca público nuevo que se sume y bueno ahí tiene qué es eso qué pasar con AEW y bueno cuando haya alguna novedad importante seguramente lo voy a comentar acá aprovechando este espacio para los que son fanáticos de la lucha libre quieren saber algo más de lo que es no es solamente WWE y acá les voy a contar un poco pero por ahora no pinta muy bien porque dice que hay una moral baja en el vestuario y que las cosas no están tan bien y que bueno este Tony Khan para mi gusto no tiene la capacidad para manejar una empresa no puede manejar una empresa este muchacho no tiene la capacidad de manejar una empresa de lucha libre no puede porque manejar una empresa de lucha libre significa comerse porquería que te digan que sos horrible que sos un corrupto que escribís mal que manejás más a otros luchadores porque no le das puya a este porque puya a este otro significa bancártela con las redes sociales especialmente y este muchacho Khan es un adicto a las redes sociales pero no se banca cuando le tiran mierda no se la banca bueno ahí tienen el resultado listo cerramos por hoy este gran informe este gran especial de noticias que les he traído acá y ojalá que bueno que no se acabe la lucha libre y que siga todavía más por ahí bueno ahí vamos a cerrar acá y nos vamos a ir con lo mejor de este directo que fue los X-Men 97 como siempre like si te gustó este video puedes comentarme en el chat en vivo y en la caja de comentarios abajo que te parece también voy a estar hablándolo con ustedes también todas las novedades que se han dado en este en este directo si es la primera vez que estás viendo este video te invito a te suscribes actives la campana para no perder ningún contenido donaciones a través de Paypal mercado pago viendo los anuncios completos super sticker viendo el video completo recomendándolo todo ayuda y todo se agradece así que bueno no me queda mucho más para agregar ha sido un especial bien importante largo he hablado un poco de todo han visto que he hablado de todo acá cine televisión lucha libre he comentado un poquito de todo así que ojalá les haya gustado se haya entretenido les haya copado el video y nos vemos en la próxima así que esta fue otra la sección sin nombre que yo creo en algún momento le voy a poner un nombre esto porque ya bueno son demasiadas y no tiene nombre esto todavía propónganme ustedes uno pueden proponer uno en los comentarios ahí en vivo y lo voy a tener en cuenta así que buenos días buenas tardes buenas noches se despega y nos vemos en el próximo directo así que hasta la vista y el himno de la alegría y ojalá termine X-Men y nos veamos contentos en un mes ya con la reseña acá completa y que vuelva el Fénix y vuelva Apocalipsis y vuelva todo el mundo nos vemos chau 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 ¡Gracias!